Hola, mi nombre es Teresa Carrasco, soy estudiante de la Universidad de Concepción de la carrera Pedagogía en Matemática y Computación y fui beneficiaria de la beca Vocación de Profesor en el año 2012. Mi vocación siempre ha sido la pedagogía y bueno, el amor por las matemáticas me llevó obviamente a la carrera de Pedagogía en Matemática. En realidad yo creo que la vocación lo es todo, que la vocación hace a la persona. O sea, si yo estudio algo y no me gusta, lo voy a hacer mal y voy a fracasar. Si queremos cambiar la educación, hay que empezar por la pedagogía y en realidad yo quiero eso. Quiero que la educación sea mejor en Chile y poder desde ahí transformar las distintas realidades. Al estar dos personas estudiando al mismo tiempo, implicaba gastos para mi familia también, entonces la beca vino como anillo al dedo. Aunque el resto diga que no es una cosa que influye en el periodo de universidad, sí influye el hecho de que estés pensando que más adelante vas a tener que cancelar tu barcelo. Creo que fue una iniciativa demasiado acertada. La sensación de que no vas a estar endeudado por el resto de tu vida para ganar, es excelente. Gracias. 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 Gracias.